... ...el Rosario. En 22. 22, ¿únicamente ese día? No, por supuesto que la idea de que pase una gran cantidad de personas, desde niños, los jóvenes, los adultos, los abuelos, van a vivir una experiencia de la mano de la municipalidad, a través de... hay a bordo de quien vos... Gustavo, ¿te imaginaste en alguna oportunidad de que este joven del Roberto Herrera, de Alejandro, el secretario de Gobierno, estos dos muchachos pudieran traer un programa que está patrocinado por la NASA, que sirve para que nosotros, los argentinos, los chicos y los grandes, podamos introducirnos en esta magia de la televisión que nos permite ver lo que sucede en cualquier punto del planeta al mismo tiempo. Ahora te quiero preguntar una cosa. Si vos tirás un elemento hacia arriba, se cae. ¿Por qué no se caen los satélites? Entonces, de eso estamos hablando, para que podamos conocer, saber y entender cómo funciona esta historia, desde qué comen los astrolautas o cómo van a ser para ir al baño, si es que todo flota en el espacio, imagínate. Todo un misterio. Bien, ¿qué es lo que vamos a aclarar? ¿Qué es lo que se va a presentar ahí en la Obispo Ferreira? ¿No es así, Alejandro? En Plaza General Paz, ¿no? En Plaza General Paz. Vos me preguntabas, ¿viene por un día? No. O sea, adentro de la nave caben 40 personas. En un día, arrancaremos todos los días a partir de las 20, Alejandro, que me parece una hora apropiada. Apropiada, sí. Y entonces estará abierto hasta las 12 de la noche, porque es una hora más o menos prudente para salir y disfrutar de una experiencia formidable como esta. Por ejemplo, veremos un astronauta a escala real, un traje de astronauta a escala real. El traje de astronauta, Gustavo, es nada menos que una cápsula espacial flexible. No te olvides de que ahí arriba no hay oxígeno. Entonces, que las temperaturas, cuando le dé el sol, suben a 150 grados centígrados. Si no fuera por ese traje que tiene 28 capas de materiales especiales. Esos materiales especiales impiden que un meteorito, que es del tamaño de una piedra que viene desde el espacio, que se desprende, a que no se ve de dónde provienen. Porque entre Marte y Júpiter está el cinturón de asteroides. Son miles y miles de rocas, que algunas son de 20 kilómetros de diámetro. Se chocan entre sí y de ahí caen lo que nosotros llamamos estrellas fugaces. Algunas de esas son pedacitos del tamaño de una caja de fósforo, pero vienen, ¿sabés por qué la luz de los elementos que atraviesan las altas capas de la atmósfera? Porque se queman. Se queman porque vienen cuatro veces más rápido que la bala de un fusil, a 100.000 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa? Vos imaginate que si le pega al astronauta y no tiene un traje que lo protege, lo perforaría. El traje tiene 27 capas. Pero entre medio hay una red de mangueras que lo enfría cuando está expuesto a la luz del sol. Y que lo calefacciona cuando está en la sombra, porque la temperatura disminuye a 100 grados bajo cero. Imaginate que el agua se hace hielito a cero grado. Claro. Está claro. En cada misión llevaba un vehículo que es el que tenemos acá, el rover lunar. ¿No es cierto? Esta es una copia exacta de una réplica del auto que usaron los astronautas, que es el vehículo, fíjate qué notable, más caro en la historia de la humanidad. Cuesta 40 millones de dólares. La puerta me decía de un transbordador, ¿de qué es esto? La puerta de qué, de un transbordador. Esta es la puerta del vehículo que traslada las personas, hombres y mujeres, desde el año 2000. O sea, estamos hablando, Gustavo, de hace 15 años atrás, que esta puerta es la que abre y cierra para que ingresen al automóvil espacial, que se llama Soyuz, y que traslada a hombres y mujeres en forma continua, que van y vienen, desde a dónde van, a la Estación Espacial Internacional. Muy bien. Entonces, por último, ¿qué se va a presentar? La nave espacial Discovery, que tiene, no es otra cosa, que una nave espacial que tiene capacidad para 40 espectadores tripulantes, donde en la primera parte del programa vamos a ver cómo funciona todo lo que hemos estado explicando y como cierre magistral vamos a tener la oportunidad de conocer y vivenciar qué es la realidad virtual. Porque vamos a hacer un viaje hacia el espacio y la misión consiste en cómo se coloca en órbita un satélite de comunicaciones y experiencias en ausencia de gravedad para después iniciar el camino de retorno. O sea, de esa habitación... Con sonidos, con movimiento... Con movimiento, efectos estuciales, y aparte que la filmación en 7D, de eso estamos hablando para... En 7D. Exactamente. Lo que significa que a cada persona, cuando llegue el momento de hacer el viaje a las estrellas, le van a dotar de anteojos especiales porque, como vos decías, los movimientos, los efectos de sonido, los efectos especiales, más la filmación que permite que las cosas se te caigan encima. Claro, las sensaciones. Claro, que hace falta una película especial. Interesantísimo. Bueno, entonces, la gente los va a poder visitar a partir de este jueves. El jueves 22, esperamos contar con tu presencia. Obviamente vamos a tener la presencia de las autoridades municipales, y a partir de ahí la gente, ya hasta el día 30, porque va a estar como una semana, 8 días, pero va a permanecer alrededor de 8 días, porque si no sería una pena el esfuerzo y la preocupación de la municipalidad para traer un acontecimiento de semejante envergadura, y que puedan verlo solamente unos poquitos. De eso se trata. Perfecto. Está invitado todo el mundo a venir, ¿no? Por supuesto. Y es importante, recomendamos desde la municipalidad, recomendamos con el más honesto y sublime criterio de decir, venga con sus chicos. No importa que sus chicos vayan a la universidad, o que vayan a Jardín de Infantes. No importa que sus chicos vayan a la universidad, no importa que sus chicos vayan a la universidad, no importa que sus chicos vayan a la universidad, no importa que sus chicos vayan a la universidad, no importa que sus chicos vayan a la universidad, no importa que sus chicos vayan a la universidad, no importa que sus chicos vayan a la universidad, no importa que sus chicos vayan a la universidad, no importa que sus chicos vayan a la universidad, no importa que sus chicos vayan a la universidad, Gracias por ver el video